Cuidado Uff Pfff Cago en la puta que lo parió Me cago en la puta que lo parió Mach Pruebotero, prueba Gol Joder Mario Gol Vamos Vamos Me va Guillermo, azotala al área Ferrucha que hay ping Ferrucha Gol Gol Vamos Vamos El 9 Joder Que vaya para primera Que vaya para primera No porque vamos a subir Vamoooos 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 Bueno familia esportista Os felicito a todos por estar ahí Gracias por estar con nosotros Y vamos a festejar esta victoria del esporte que es muy importante Salud pa' todos Ahí va, ahí lo lleva Asorbinos pa, asorbinos, disfrútalo pa Que Que bárbaro muchacho Mariscal ese vaso con ganas Que elixir eh Marín Dejase beber eh Que no se entere tu mano Hahahaha